... Nuevamente, muy buenos días a todos los medios que nos acompañan esta mañana. Es muy importante que hayan acudido a esta invitación. Es importante que la información llegue a todos sus destinatarios. Gracias a todos. También, como parte de este país, agradecemos a todas y cada una de las personas que con su labor han sido admirables en los temas relativos a rescates, centros de acopio, albergues, víveres, herramientas, mensajes y demás. Porque despertaron un verdadero sentido de solidaridad y colaboraron para que la atención inmediata ante la emergencia fuera justamente la que nos permitiera levantar al país de una enorme tragedia. Precisamente es que en ese rubro se incluye y se inscribe nuestra participación. Quienes representamos aquí a la Fundación Parra Mexicana, a la Fundación Apple City, su red Pro Bono México y el Centro Mexicano Pro Bono, estamos participando en la ardua tarea de poner a nuestro país nuevamente de pie. Vamos a los detalles. Ante la emergencia, justamente la comunidad legal se unió para dar apoyo a los afectados y se diseñaron campañas con tres ejes principales. Primero, información. Se ha generado una guía jurídica para asesoría para los afectados por los sismos de septiembre de 2017. Esta guía fue posible realizarla con el apoyo de más de 10 firmas de abogados que se desarrolló en una forma, digamos, fácilmente entendible y que permite a primera vista entender cuáles son las principales aristas de los problemas legales que surgen con un evento de esta magnitud. Esta guía es visible en Internet principalmente en dos links o dos direcciones electrónicas. La primera es probono.org.mx y la segunda es www.juridica19s.org quien han sido amablemente, patrocinan y de alguna manera albergan también esta información. La segunda forma de ayuda ha sido mediante la asistencia legal directa. Esto quiere decir que tenemos justamente la posibilidad de recibir, atender y tratar de solventar lo mejor posible a personas que lamentablemente se han visto afectadas y que tienen problemas legales que hay que resolver. Tercero, tenemos el efecto de las brigadas jurídicas que se traduce en tener justamente a grupos que se aglutinan y reciben la asesoría directa de parte de justamente abogados que acuden al lugar de los hechos para brindarles la atención en estos momentos de tantas necesidades. Como lo decía hace un momento, esas tres organizaciones civiles comenzaron a trabajar desde prácticamente el mismo momento del sismo y hasta ayer martes por la noche ya hemos sido capaces de atender alrededor de 258 solicitudes de asesorías legales y el número sigue creciendo. Sin embargo, justamente sabemos que hay mucha gente que aún no se repone del impacto de este movimiento terúrico. Hay otros que lamentablemente desconocen a quién acudir para comenzar a rehacer su vida desde el punto de vista jurídico, legal. Y muchos otros más desconocen también de qué modo es que las leyes mexicanas los amparan, los protegen ante esta situación. Por esto mismo estamos hoy con ustedes para difundir, para solicitar que transmitan nuestro mensaje a la mayor cantidad de gente posible y que por esta vía les digamos que estamos aquí para ayudarles con asesoría gratuita de tres organizaciones sólidas con muchos años de trabajo colaborativo, que contamos con el respaldo de muchas firmas de abogados que han donado justamente su tiempo y lo seguirán haciendo para tener este impacto con calibre nacional e internacional y tener la posibilidad de aportar talento y conocimiento jurídico para apoyar a todas estas personas, a todos los ciudadanos, todos los compatriotas que insisto lamentablemente han sido afectados. Los despachos de abogados que ya señalé donan su tiempo, conocimiento y experiencia, tienen trayectoria en el ámbito jurídico y se han relacionado o se han recibido justamente peticiones para recibir ese tipo de conocimientos. Una de las partes es justamente determinar si las personas tienen derecho a hacer algún tipo de reclamo, cuáles son las vías en las que pueden hacer la mejor solicitud para obtener algún beneficio, etc. Por ejemplo, en créditos hipotecarios se pregunta si hay o no cobertura, se pregunta qué pasa con los propietarios, si tuvieron afectaciones u ocasionaron daños a inmuebles de terceros, qué tipo de responsabilidad tienen y así tenemos otras preguntas, por ejemplo, en materia de arrendamiento, si su casero dice que hay o no hay daño estructural, si se sienten confiados o no porque hay daños visibles o temores respecto a la estabilidad de las construcciones en las que se encuentran, etc. Vemos así que hay muchísimas consultas también en el tema laboral sobre qué es lo que pueden hacer o de qué están obligados a trabajar, por ejemplo, en inmuebles donde las condiciones de seguridad son dudosas o visiblemente peligrosas, donde a la mejor protección civil dio un dictamen favorable y sin embargo la confianza no existe respecto a cuáles sean las condiciones realmente operantes en esos inmuebles. Todos esos tipos de consultas son las que hemos venido atendiendo. También empiezan a llegar muchas consultas respecto a cómo tener acceso a los fondos gubernamentales dentro del Fondo Nacional para la Atención de los Desastres Naturales, mejor conocido como Fonden. Tenemos solicitudes, por ejemplo, también de cómo recuperar documentos perdidos, como es el caso de escrituras, actas de nacimiento y otra serie de necesidades legales documentales que se llegan a presentar, testamentos, sucesiones y cualquier otro asunto relacionado. De igual forma, como hemos mencionado, en este esfuerzo es de resaltar que la comunidad legal ha logrado conjuntar a los tres colegios de abogados más importantes del país, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde nos encontramos en este momento, la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre Colegio de Abogados. También se han sumado a este esfuerzo el Colegio de Notarios, el bufete jurídico gratuito de la Universidad Panamericana, justamente de ella tenemos ya un apoyo de un importante número de abogados, también de la Coparmex, Ciudad de México, especialistas en mediación que colaborarán con nosotros para los casos de una posible solución a los programas en justamente tratar de mediar entre partes en conflicto. La forma entonces como podemos seguir ayudando a las personas afectadas es la siguiente. Pueden llenar un formulario para que los podamos contactar y para ello se les pide que accedan a la dirección electrónica www.probono.org.mx. Visiten esa página, está el formulario, llenen sus preguntas, las preguntas van a llegar al equipo de análisis y el equipo va a regresar con ellos para proporcionarles la asesoría. Si por alguna razón la persona no tiene acceso al formato, también lo pueden hacer al siguiente número telefónico, 7583-9623. Repito, 7583-9623. Igualmente existen otros números pertenecientes a la Fundación Alprocir, a la Fundación Barra Mexicana y al Centro Mexicano Pro Bono. Esta información está incluida en el boletín de prensa que les vamos a distribuir hoy e igualmente obviamente están en las páginas de internet que ya citamos. Allí les haremos justamente algunas preguntas, las personas que se acerquen, para definir cuál es la situación jurídica que opera en cada uno de estos casos y que podamos entonces apuntarnos en la dirección correcta. Hay que señalar que es muy difícil dar asesorías generales, se tiene que hacer por casos particulares. Cada persona, cada situación es básicamente casi irrepetible. Entonces, a pesar de que tenemos una guía jurídica en lo general, la asesoría sí tiene que ser de tipo particular, individualizada. Eso es muy importante destacarlo para que no se vayan a cometer errores en que una persona piense que la solución que aplicó a otra situación o a otra persona le aplica a ella, cosa que normalmente no va a operar. Esta asesoría jurídica, repito, que vamos a brindar por los medios electrónicos establecidos, va a estar sustentada y apoyada por los despachos que estamos participando y que deseosos de poder aportar y regresar algo de tranquilidad a tantas personas que han sido afectadas. Así, la comunidad jurídica se cierra, se cierra en cuanto a grupo, se abre en cuanto a apoyo y tenemos esa enorme posibilidad, insisto, de dar un apoyo profesional en estos momentos tan importantes. Agradecemos obviamente la difusión que le puedan dar a este mensaje y estamos seguros que muchas personas encontrarán en esto una luz en el camino ante tan difícil situación que para muchos se ha presentado repentinamente. Este tema, además, hay que señalarlo, no se va a resolver en unas horas, en unos días, va a requerir semanas y meses de apoyo y las vías que estamos dejando abiertas justamente estaremos disponibles hasta que podamos brindar la asesoría y el apoyo durante todo el tiempo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, la Fundación Barra Mexicana se crea en el año 2000 con el firme propósito de brindar asesoría y representación legal a personas de muy escasos recursos. Lo hacemos a través de dos programas que tenemos, uno que se llama Oriental Legal, que va dirigido a personas físicas y atendemos prácticamente en todas las materias. Somos filiales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que agregue aproximadamente 4.500 abogados y entonces tenemos la posibilidad de brindar esta asesoría en todas las especialidades. Principalmente en qué materias, en materia penal, en materia laboral, en materia civil y familiar, en materia mercantil. También tenemos otro programa, que es un programa corporativo que va dirigido a organizaciones de la sociedad civil y en ese programa principalmente apoyamos a las organizaciones en materia corporativa, en materia fiscal y en materia administrativa. Y básicamente esos son los dos programas que tiene la Fundación y también tenemos presencia en algunos estados de la República ya que la Barra tiene barras y capítulos asociados en estados de la República como Monterrey, bueno, aquí en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, bueno, Querétaro no, perdón, Puebla, Guanajuato. Y es por eso que tenemos presencia también en otros estados, también en San Luis Potosí, que se han estado tirando. Básicamente por eso. Gracias nuevamente, muchas gracias por su presencia. La Fundación Apercid y su red Pro Bono México somos obviamente una organización sin fines de lucro que por medio del talento de abogados tenemos dos pilares de actuación. Uno es la identificación de temas de alto impacto social que por medio de una investigación legal profunda podamos hacer recomendaciones, ya sea del tipo de cambio legislativo, cambio política pública, en el que tratamos de solucionar temas para la mayoría de las personas. Y por otro lado, en nuestra red Pro Bono damos asesoría legal gratuita a las organizaciones de la sociedad civil en todos sus temas. Desde cómo constituirse cualquier tema de asesoría legal, fiscal, corporativa. Damos también clases y apoyos para la promoción de la cultura Pro Bono en México precisamente para tener este gran apoyo de los abogados en el que damos también mucha difusión al trabajo Pro Bono. Esperamos que difunda nuestro mensaje ya que esta campaña que hemos hecho como comunidad es muy importante. Gracias. El Centro Mexicano Pro Bono es de igual forma una asociación civil sin fines de lucro. surge en el 2015 y su principal, bueno, su finalidad es coordinar el trabajo Pro Bono legal, es decir, a aquel servicio legal profesional sin distribución económica y damos asesoría, capacitación y apoyo legal a tres grupos de beneficiarios principalmente. Grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales. Entonces tenemos una red de abogados, de igual forma, igual que las organizaciones con las que estamos presentes hoy en día, coordinando ese trabajo para el principal objetivo de todo esto es acercar o facilitar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, ayudar a estas organizaciones de la sociedad civil y generar legalidad y desarrollo social y económico en el caso de los emprendedores sociales o en el caso de los emprendedores sociales. Nosotros sabemos aquí obviamente que el temor que puede despertar, entrar a una edificación que ha sido dañada, es perfectamente entendible que la ley no puede obligar a alguien a laborar en un lugar donde visiblemente haya algún problema de seguridad. Ahora bien, aquí lo que hay que tratar de entender es que esto no debe ser una cuestión de mero criterio, sino que hay procedimientos legales para justamente determinar si ese lugar está seguro o no. Aquí es fundamental el papel de los DROs, que son al final del día los técnicos que están reconocidos por la propia autoridad para hacer los dictámenes que permiten reconocer si una estructura de un edificio está o no en condiciones de ser habitable, si requiere o no reparaciones y si requiere reparaciones, de qué calibre, de qué calidad son esas reparaciones. Lo que hemos visto en algunos casos, justamente por la magnitud del impacto, es que Protección Civil se ha visto totalmente rebasada y no ha necesariamente contado con todos los dictámenes técnicos que les permitan hacer una respuesta totalmente solvente. Entonces, lo que nosotros podríamos justamente es insistir en que a través de las autoridades, en cada una de las delegaciones donde están estos inmuebles, se tiene que hacer la inspección, pero la firma final que determine la situación, tiene que por medio de un técnico que los conocemos, insisto, como DROs, son los que finalmente tienen que estampar su huella y estampar su firma en un dictamen en que se sepa si hay condiciones o no para evitar y repito, y si no, qué tipo de reparaciones haya que realizar. O sea, no pueden ser despedidos los trabajadores. No, o sea, mientras el inmueble no esté certificado de que está en condiciones de ser operado, no podría ser efectivamente su contrato de trabajo rescindido. Si llegado el caso, está dictaminado que el inmueble sí está en operaciones y está en condiciones de albergar un centro de trabajo, pues ahí sí tendrían que sujetarse a las consecuencias si alguien decide por alguna razón no hacerlo. Pero repito, son cuestiones técnicas que se tienen que resolver en forma técnica y en forma solvente. No es una mera apreciación, no es una mera visita, se requiere de un estudio profundo para llegar a una determinación final. Hasta el momento hemos recibido 258 peticiones vía telefónica y en las brigadas que hemos comentado, que hemos asistido a los lugares, se han atendido alrededor de 400 personas. Alrededor de un 85% de estas consultas han sido relacionadas con temas de inmuebles. También hemos recibido varias consultas sobre seguros. Desafortunadamente tenemos 112 casos que han hecho alguna petición de ayuda por tema de algún familiar fallecido o desaparecido, que también han llegado a tocar temas testamentarios o temas de sucesiones. Normalmente ahorita también está incrementándose en los últimos días, hemos recibido llamadas sobre temas laborales. Eso es más o menos la distribución de los casos y las áreas en las que están pidiendo apoyo. Yo creo que cada persona tiene que acercarse a las fuentes serias y formales que pueden apoyarlos. Por ejemplo, si tuvieran alguna cuestión de un seguro, que la AMIS y lo que es la comunidad de seguros están muy abiertos a cumplir todo lo que corresponda de acuerdo a las pólizas, pero siempre hay una entidad atrás, como es la CONDUCEF, que puede dar un soporte o Profeco. Entonces yo creo que también recomendamos mucho que la gente tenga mucho cuidado a quien da su información. Hemos también recibido llamadas, el día de ayer yo personalmente traje una llamada que me decían que llegó un gestor a pedir las escrituras y que les iban a tramitar lo de CONDUCEF. Tenga mucho cuidado. Por eso es que es tan importante que estamos queriendo presentar esta campaña. Somos tres organizaciones de la sociedad civil serias, pero que tenemos todo el apoyo de una comunidad legal. Por eso es importante y todos los recursos legales siempre es importante que puedan acceder a ellos. Compañeros, bien. Gracias. Disculpe. Acá, Adrián Díaz de Canal 11. ¿Esta ayuda a asistencia jurídica que están realizando también abarca para los estados afectados nada más, es decir, la Ciudad de México, sino para Oaxaca? Excelente pregunta. Por medio de los capítulos, por ejemplo, de la Barra Mexicana y con los despachos abogados que tienen también alguna presencia en las zonas afectadas, podremos llegar y localizar esos apoyos. También algunos de los despachos nos han ofrecido poder enviar algún tipo de brigada a las zonas afectadas. Tenemos de Morelos y de Estado de México y de Puebla también. Hemos recibido ya y estamos dando la atención a estos casos. Se tiene lo que se le llaman vicios ocultos y hay una responsabilidad que justamente el día de ayer se confirmó que serán de cinco años y también para eso estará Profeco y nosotros encantados de la vida de ofrecer una asesoría puntual, porque como decía el licenciado Torrelanda, cada caso es diferente. Tendríamos que revisar, y las abogadas también les podrían comentar, los contratos, las condiciones, si contaban por cerca de un año seguramente estaban pagando en una hipoteca que con, generalmente contrae un seguro. Entonces, hay muchos temas, por eso es tan importante que tenemos que llegar al caso individual, puntual. Cuando se hace el entrega de un inmueble, se tiene todavía un compromiso por parte de la aseguradora. El viso oculto es que no vaya a tener algún desperfecto de cualquier índole durante, es como un, digamos, coloquial, abogado, perdón, que si lo digo así, que sea un tipo o garantía por un tiempo. La asesoría legal que estamos dando es totalmente gratuita, sin embargo, hay costos, hay gastos y debes a los trámites que de origen no son cubiertos por los despachos o los abogados que están en nuestras redes. Sin embargo, ya en otras ocasiones hemos visto la forma de, en casos extremos, buscar la forma de poder fondear estas cuestiones. Pero el compromiso de estas tres organizaciones y de los despachos que nos están soportando es dar la asesoría pública gratuita. No podemos asegurar en todos los casos que podemos cubrir los costos porque el volumen de personas en esta necesidad es grande y no sabemos realmente hasta cuánto podríamos soportar, pero el compromiso es hasta ahí. Y caso por caso podríamos ver si de alguna forma se podría ayudar, inclusive con otras organizaciones de la sociedad civil con las que estamos vinculadas, para llegarnos a estos fondos para los gastos. El gobierno de la Ciudad de México en particular, para la Ciudad de México, ya tiene varios programas con cuestiones del registro civil, está expidiendo actas de nacimiento gratuitas, el registro de la propiedad del comercio, también tiene algunos trámites gratuitos, como búsquedas para tener los datos de las escrituras. Y el colegio de notarios también ha puesto a la disposición la emisión de escrituras públicas que estén en su protocolo, es decir, 5 años a la fecha, para emitir estas escrituras sin puesto alguno. Entonces hay varias ya instancias que están para este tema de gastos de reposición que ya están trabajando por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y por ejemplo los notarios. En otros estados entendemos que se quieren replicar esos esfuerzos pero no tenemos confirmación de ello. Otra vez ahí recalcamos que sería muy importante puntualizar y revisar los documentos y caso del caso concreto. en el caso que estás suponiendo tendríamos que ver si realmente había daños y si fueron notificados a la autoridad, si existen los dictámenes de los DROs, si la delegación fue notificada a protección civil y entonces empezar a integrar el expediente para ver si existe alguna responsabilidad y de quién sería, constructor, autoridad, lo tendríamos que analizar muy puntualmente y obviamente con la ayuda de los DROs, como señaló el licenciado Tomizanda, para poder ver con dictámenes y pruebas si existe un tipo de responsabilidad y hacia quién. Bueno, en el caso del DRO tiene una obligación muy grande. O sea, finalmente si un DRO no da un dictamen correcto o se atreve a dar un dictamen incorrecto corre el riesgo de perder su cédula. Entonces tampoco estamos hablando que puede tomarlo con a la deriva. Y además estamos hablando de vidas. Entonces creo que la responsabilidad que tienen es muy grande y pues también si se llega a dar el caso pues hay que denunciarlo. Eso es por un lado. Por otro lado nos hemos topado con el tema, hermano, que comentas, que finalmente las personas lo perdieron todo. No nada más, muchas veces son personas que habían adquirido un crédito hipotecario, por ejemplo, y ante esta crisis humanitaria que estamos viviendo, pues evidentemente lo están perdiendo todo. Yo creo que eso es lo más lastimoso, que no estamos hablando nada más de un trámite de una escritura, que no estamos hablando de un trámite de un acta de nacimiento, que como sea son documentos que se pueden recuperar. Finalmente muchos de estos documentos ya están digitalizados y es un trámite relativamente sencillo de volver a obtener. Son personas que en realidad lo perdieron todo, o sea, perdieron familiares, pero además de que perdieron algún familiar, posiblemente perdieron todo. Entonces eso creo, en mi particular punto de vista creo que es lo más lamentable, porque es comenzar de nuevo y es comenzar de nuevo muchas veces con muy pocos recursos. O sea, si bien las autoridades están brindando apoyo, si bien nosotros estamos buscando la manera de llegar a estas personas, de poderles brindar esta asesoría legal, lamentablemente va a haber cosas en las cuales no podamos nosotros aportar o apoyar. Los recursos son limitados. Nos encantaría decir, por parte de los abogados, pues vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar y hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer por impactar al mayor número de personas y podernos apoyar. Pero sí es una realidad que va a haber cosas que no se van a poder recuperar. Hemos tenido casos en los que llegaron con nosotros, que nunca promovieron un juicio sucesor y un testamentario, por ejemplo, y que ahora quieren hacer valer esos derechos, cuando nunca los promovieron. Entonces el camino va a ser más largo y más complicado. No podemos garantizar en este momento que con lo que tengan o con lo que no tengan podamos llevar a cabo un trámite. O sea, finalmente las autoridades sí nos van a pedir documentos para poder acceder a algún crédito o algún apoyo, o sea, hay que llenar ciertos requisitos. Y sí nos hemos topado con eso, que hay personas que lamentablemente nunca hicieron un trámite de cambiar un predial, nunca hicieron la asociación que deberían haber hecho en su momento y que ahorita nos vamos a enfrentar con temas más complicados. También nos estamos topando con la desesperación, porque evidentemente todos quieren una respuesta rápida, una respuesta pronta, y muchas veces no hay esa respuesta, porque hay que esperar, hay que tener procesos que hay que llevar para poder concluir, poder lograr lo que queremos. En este tema de los DROs, como sucede con otras figuras que están reguladas respecto a los mercenarios o servidores que están certificados por la autoridad para vendir un servicio, en este caso dictámenes técnicos, la verdad es que la normatividad es bastante estricta, y lo que decía Carla tiene toda la razón, inclusive una falla por parte de un DRO le acargaría no solamente responsabilidades de las iniciativas, sino civiles y penales. Entonces, por supuesto que puede haber alguna manzana pobre, pero la realidad es que en nuestra experiencia, esta serie, digamos, de posibilidades certificadas como DROs, están altamente vigilados, tienen que reunir requisitos créditos, están sujetos a renovación y a una serie de actualizaciones en sus conocimientos, entonces, insisto, si existe alguna excepción donde estas personas no están actuando debidamente, que se les denuncie. Y una extensión de tu pregunta es que de estos eventos, y seguramente habrá, digamos, y aquí ofrezco, digamos, o impulso una iniciativa, donde tendríamos que generar una lista de mejores prácticas. Lo que podemos entender también de todas estas consultas es que estamos generando hallazgos de cuestiones que se pudieron haber mejorado desde el punto de vista legal. Doy un ejemplo que le digamos de una mejor práctica. En materia de seguros inmobiliarios, y estos datos los pueden corroborar a mí, ha dado por entender que en nuestro país, lamentablemente, en materia inmobiliaria, apenas el 1% de todos los inmuebles están asegurados debidamente. Entonces, eso quiere decir que la enorme mayoría, el 99% de los inmuebles, no cuentan con ese tipo de protección. Yo les dejo un dato que es infalible. El número, digamos, de incidentes o el número de daños que se generan en un sismo, en una ciudad por la habitación diaria, por las actividades, ¿ese número de daños o de incidentes varían en función del número de pólizas de seguro? La respuesta es no. Es decir, no es que los edificios que estuvieran protegidos no se cayeron, los que no están protegidos se cayeron. Es una cuestión independiente. Pero, hay un efecto que sí es muy importante. Si estamos de acuerdo en que el número de incidentes no varía por el número de pólizas, la forma de absorber el costo de esos daños sí varía muchísimo si tienes una cobertura mayor. Entonces, como sociedad mexicana, lo que tendríamos que hacer es apuntalar una cultura al seguro, porque eso nos beneficiaría a todos los costos de los seguros y se abatirían. En este momento, alguien puede decir, yo no me quiero asegurar porque el costo es muy alto. Entonces, se alimenta un círculo vicioso de no aseguro porque es alto y como no aseguro, el costo sigue siendo alto. Si el número, insisto, de siniestros no varía en función de las pólizas de seguro, lo que tenemos que hacer es generar más pólizas de seguro para que el costo que se distribuye entre más personas se abata. Entonces, sé que cuesta trabajo entenderlo, pero como sociedad mexicana tendríamos que genera, insisto, aprendizajes importantes de este tipo de eventos y uno de ellos es que tendríamos que acercarnos más a tener una cultura de seguro. No es un gasto, es una inversión y hay que hacerlo. Y entonces, yo no represento a ningún asegurador, ni mucho menos. Es simplemente una cuestión de conciencia ciudadana de qué es lo que nos conviene más para enfrentar este tipo de situaciones. De hecho, hemos hecho lo que se han atendido justamente, solicitudes de edificios completos que inclusive permiten ir a hacer una brigada jurídica para atender al edificio completo. Eso facilita, en vez de segmentar, digamos, las consultas, se puede atender al grupo completo. Aún así, puede ser que la situación de cada uno de los condominios no sea exactamente la misma, porque algunos tendrían hipoteca, otros que estaban en arrendamiento, otros tendrían un sufructo. Yo creo que se puede ver mil variantes jurídicas que habría que ver cada uno de los casos. Pero si se junta un grupo, digamos, que avale que haya una brigada jurídica como tal, nosotros encantados de tratar de atender a un grupo amplio en vez de hacer forma más mundial y remotamente. Eso se puede hacer y, de hecho, se ha hecho ya en varias ocasiones. Así es, lo que dependemos es que nosotros sabemos que son cientos o miles de personas que hoy en día se sienten desamparadas. Seguramente recibirán un mejor apoyo, una luz, y tienen acceso a esta información. Nosotros encantados de ayudar, pero tendremos que estar en contacto con los afectados y dependemos en gran medida de la cultura que ustedes tienen. Se los agradecemos infinitamente.